Diciendo aproximadamente a las 6, 15 horas de la mañana del día de hoy, ahí en la colonia CNOP se efectuó un clásico levantón a una persona de sexo masculino que circulaba a bordo de una camioneta blanca tipo panel con la denominación o razón social de tortillería Betty y bajaron al conductor unos sujetos con lujo de violencia y se lo llevaron y a las 10 de la mañana se encontró ya fallecida esta persona en las orillas de la colonia La Providencia, en esta población. El oxiso respondía al nombre de Oscar Olvera Sepúlveda, de 23 años de edad. Él vivía, tenía su residencia aquí en esta población. ¿Se sabe algún motivo por esta muerte? No, hasta el momento no sabemos nada cuál fue el motivo porque no hubo ningún diálogo, no hubo ninguna llamada telefónica, no hubo conversación entre los familiares y los que lo mantuvieron privado de su libertad. No sabemos el motivo por lo que pasó. El cadáver ahorita va a ser trasladado a la ciudad de Durango para la práctica de necropsia de ley.